Programa Malnutrición por Exceso Nos referimos a la malnutrición por exceso cuando hablamos de sobrepeso y obesidad juntas. Chile es uno de los países con mayor malnutrición por exceso a nivel mundial. La obesidad es reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones que afecta a las personas, familias y países. El mapa nutricional con el que Junaev evalúa todos los años el estado nutricional de las y los estudiantes muestra un aumento significativo y alarmante en cuanto a estudiantes que presentan exceso de peso. Las altas cifras de obesidad pueden traer graves consecuencias para el crecimiento, aprendizaje y salud de niñas y niños. Una gran cantidad de estudiantes presenta obesidad desde que son muy pequeños. Resulta importante saber que los estudios indican que cerca de la mitad de los niños y niñas con sobrepeso continuarán aumentando de peso durante la adolescencia. Y que cerca del 80% de los y las adolescentes con obesidad serán adultos con obesidad. Un niño o niña con obesidad severa tiene mayores probabilidades de continuar con esa obesidad en la etapa adulta. Existe una probabilidad muy alta, 75%, de que niños y niñas de entre 3 a 10 años tengan sobrepeso si madre y padre tienen obesidad. Cifra que disminuye a menos de la mitad si solo la madre o el padre presenta obesidad. ¿Pero por qué es importante evitar la obesidad infantil? El sobrepeso y la obesidad en un párvulo o escolar pueden provocar La aparición temprana de factores de riesgo cardiovasculares como colesterol alto o hipertensión, prediabetes, resistencia a la insulina, dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas, crecimiento más lento, problemas en sus relaciones sociales y efectos psicológicos como la estigmatización y baja autoestima. Problemas que pueden aumentar en la preadolescencia y adolescencia si no se tratan a tiempo, complicando incluso el desempeño escolar. El sobrepeso y la obesidad dependen de muchos factores, entre ellos, contextuales como condiciones geográficas, culturales, económicas, de vivienda, entre otros, familiares, individuales, genética, alimentación, movimiento, sueño, factores psicológicos de salud y otros. Pero en el centro de las causas modificables por las familias y las personas están cómo nos alimentamos, nos movemos, dormimos y propiciamos ambientes tranquilos. Un aspecto muy importante es el equilibrio entre el tipo y cantidad o porciones de alimentos que se consumen de acuerdo con la edad versus la actividad física que se realiza. Para avanzar en la solución de este problema, es importante ocuparse, lo más temprano posible, promoviendo hábitos de vida saludable en la casa, la escuela, la comunidad y otros espacios. El piloto de malnutrición por exceso se inserta en otras acciones que realiza CUNAEB para potenciar un buen estado nutricional de las y los estudiantes, entre ellas el mapa nutricional y el programa de alimentación escolar PAE que incorpora entre muchos elementos la interculturalidad. El programa piloto malnutrición por exceso de CUNAEB busca bajar los índices de sobrepeso y obesidad en estudiantes de prekínder, kínder y primero básico de establecimientos públicos adscritos al programa. En la actualidad, este programa de prevención se está implementando en cuatro regiones del país, Coquimbo, Bio Bio, Araucanía y Aysén. Comenzó en 341 establecimientos educacionales de 21 comunas de estas cuatro regiones que fueron seleccionadas por la alta cantidad de escolares con sobrepeso y obesidad de acuerdo con el mapa nutricional de CUNAEB. El programa tiene un modelo de intervención con diversas etapas que se despliegan en la siguiente secuencia. Tamizaje, exámenes de laboratorio, atención médica, controles nutricionales, acciones educativas grupales con madres, padres y apoderados. En cada una de estas etapas, las encargadas y encargados de cada establecimiento cumplen un rol fundamental acompañando, motivando la participación, el compromiso y la adherencia de las familias y estudiantes. Veamos a continuación estas etapas. En esta etapa, la o el nutricionista realiza un examen con mediciones como peso, talla y circunferencia de cintura para conocer el estado nutricional de cada estudiante. Quienes presenten sobrepeso u obesidad se derivarán al control médico. Primeros exámenes de laboratorio. Se extrae sangre para hemograma, perfil lipídico, como colesterol y otros, y glicemia o nivel de azúcar en la sangre. Son exámenes fundamentales para la pesquisa precoz, diagnóstico y tratamiento temprano de enfermedades como diabetes, hipertensión, entre otras. Atención médica. Acá, médicos generales de familia o pediatras realizan una anamnesis, historia de salud de cada estudiante, examen físico, revisión de exámenes, consejería y acuerdos con madres, padres, apoderadas, apoderados y estudiantes. Si se requiere, solicitarán más exámenes o derivarán a la atención primaria de salud, CESFAM u otro. Es una fase importante para consultar dudas y recibir orientaciones sobre el manejo del tratamiento. Primer y segundo control con nutricionista. Se realiza una anamnesis o historia de salud del o la estudiante. Se controla peso, talla y circunferencia de cintura. Se entrega educación y recomendaciones a la familia y estudiante y se establecen nuevos acuerdos. Las y los nutricionistas realizan una acción educativa grupal con mamás, papás, apoderadas y apoderados para reforzar contenidos, observar los avances, resolver dudas, compartir las experiencias favorables y motivar la permanencia. Segundo control con exámenes de laboratorio. Se toma hemograma, perfil lipídico como colesterol y otros y glicemia o nivel de azúcar en la sangre que son revisados por el médico. Permiten ver el avance del proceso, monitorear cómo vamos, qué debemos mantener y qué debemos modificar. Es importante continuar hasta el final para ver resultados. Tercer control con nutricionista para medir peso, talla y circunferencia de cintura. Reforzar contenidos educativos a estudiante y familia. Se monitorean los avances, reforzando los logros y estableciendo las modificaciones necesarias. Es una fase crucial, pues el o la profesional derivará a la familia al sistema de salud correspondiente si el o la estudiante requiere continuar en control. Así la familia estará siempre acompañada en su proceso. Ahora que conocimos el programa, queremos mencionar algunos de los consejos que se recomiendan. Come de todos los alimentos en forma equilibrada. Toma agua varias veces al día. Tu cuerpo se sentirá mejor. Dormir hace bien. No le quites tiempo de descanso a tu cuerpo. Movernos nos hace sentir más activos y saludables. ¡A jugar! Entre todos y todas podemos avanzar paso a paso en la solución de este problema grave de salud. Promoviendo ambientes saludables que potencien la calidad de vida actual y futura de nuestros niños y niñas. El compromiso de las familias, las encargadas y encargados de cada escuela, en apoyar esta intervención de Junaev es clave para tener resultados que se mantengan en el tiempo. Para conocer más información, te invitamos a revisar www.junaev.cl ¡Gracias! 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 Gracias.